No sé si se puede llamar suerte, pero pudimos ganar el partido. Sí, pues nuestra idea y la idea del técnico es que quedemos campeones y darlo partido a partido para que se pueda dar. Bueno, bien, eso no se prepara para eso y se siente bien. Sí, pues por un error, faltando tres minutos, pues nos hicieron el gol y perdimos el partido. De nuevo, pues salir más competitivos, por tratar a otros jugadores, porque la mayoría ya son de 11, entonces ya se va, entonces es como hacer un semillero para el otro año, si hay otro más reciente, pues para jugar. Sí, hemos jugado en la Sintel Coliseado Superate con Deportes, la Copa RCN que fue realizada por la Sergio Arbolea y en días de que estamos participando. Pues nada, meterla más, el equipo estaba muy bueno, pero pues faltó más concentración en los últimos minutos.